Esta línea Guillermo Longhi es presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y queremos ver un poquitito cuál es la explicación que tiene sobre esta cantidad de escrituras y cómo visualiza el mediano plazo, ¿no? Así que, bueno, Guillermo, Darío de Alarcos de Ecomedios los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que es cierto que tenemos un mercado inmobiliario en alza que se está viendo desde el comienzo del año. O sea, se ve que el mercado está vigorizándose de esa mes y el número que más nos llamó la atención fue el número de agosto en el que se hicieron 10.500 escrituras de compra-venta en la Provincia de Buenos Aires que fue semejante a los años buenos que el último de ellos había sido por el año 2017. Igualmente, en el mes de septiembre tuvimos 9.954, que es un número alto porque son más de 1.100 escrituras superiores al mismo mes del año anterior. Son un montón de factores, Darío, los que influyen. Yo escuché que vos nombrabas el blanqueo. Pero bueno, dólar estable, baja en inflación, créditos hipotecarios, tal cual. Y también que todavía, en virtud de un mercado que estaba contraído y a la baja durante tantos años, todavía los precios son precios que se pueden considerar bajos y los precios son razonables y digamos que el ciudadano lo que está viendo es que es una buena oportunidad para adquirir. Y el dinero del blanqueo que está terminando esta segunda etapa, en realidad tenemos muchísima confianza que se vuelve en la compra-venta de inmuebles porque, a ver, hubo crisis, ¿no? Y la crisis imposibilitó la adquisición de viviendas porque la gente no tenía el dinero. Pero también hubo gente que generó riqueza en una economía muy informal. Entonces, esta posibilidad de blanqueo le permite tener ese dinero, digamos, en un circuito legal para poder imputar la compra de un inmueble en una escritura pública. Guillermo, de estas casi 10.000 escrituras en el mes de septiembre, ¿cuáles son los valores promedios que se han destinado justamente para la adquisición de viviendas? Tenemos, a ver, en realidad nosotros tenemos una provincia que es muy vasta, tenemos escribano 135 municipios, 17 delegaciones, con lo cual son muy dispares los valores. A ver, tenemos un lugar, a ver, tenemos una parte central más conurbano donde los valores son más altos de los inmuebles y tenemos localidades donde el valor de la vivienda y del metro cuadrado es más bajo. Un detalle que te quiero decir que es importante, que hablamos de crédito hipotecario, las hipotecas en el mes de septiembre de 2023 fueron 400 en ese mes. Hoy, septiembre de 2024, fueron cerca de 900, más del 100%. Y hay que tener en cuenta también otro detalle, que la gente, digamos, está en una etapa de consulta con los bancos y los bancos están adaptándose a volver a dar crédito. Es decir que todavía el funde de los créditos hipotecarios se ha dado en las consultas, pero no se dio todavía en las firmas. Y otra cosa muy importante es que ahora los bancos han adoptado el sistema para que en el mismo momento de la firma de la escritura, el tomador del crédito pueda adquirir el dólar mes y pagarle al vendedor en moneda estadounidense. Porque si no se complicaba mucho porque no podían acceder a la moneda y obviamente el vendedor así no quería hacer operaciones. Ajá. Guillermo, una de las últimas tiene que ver con cuáles son las previsiones para el futuro inmediato, para el futuro cercano. Y en todo caso, por ahí, si usted tiene o si vos tenés cifras vinculadas con el mes de octubre, también las podríamos actualizar. Nosotros las estadísticas de cada mes la tenemos en el mes siguiente a mediados. Todavía no las tenemos. Sí vemos, por algunos indicadores internos del colegio, que el alza continúa. Pero lo que creemos que va a ser así, porque el gran motorizador de todo esto, que termina siendo el crédito hipotecario, se ve que está, digamos, aceitándose y entrando a funcionar. O sea que las expectativas son realmente buenas para el mercado inmobiliario. Creemos que vamos a tener un fin de 2024 bueno y vamos a tener un excelente 2025. Estamos convencidos. Guillermo Luis Tarullo lo saluda. Una muy cortita, y tiene que ver con los valores también. Y seguramente usted está conteste de esta cuestión. En el interior, como usted mencionó, que es muy amplia la provincia y mucha disparidad de valores, etcétera. Antes, cuando uno tenía un pequeño ahorrito, iba y decía, bueno, lo invierto en un auto, por ejemplo. Y hoy, en muchos pueblos y ciudades, incluso, de la provincia de Buenos Aires, hay, por ahí no en las zonas céntricas, pero por ahí en los barrios periféricos, casas con un diseño importante, con una extensión importante, de 40 a 50 mil dólares, que es el precio que vale un auto. Entonces la gente va nuevamente al ladrillo. Es que es así, es así. Son dos cosas. El otro día hablábamos de un tema semejante. Me preguntaban con relación a los créditos, y que son créditos UBA, cómo la gente entraba en el UBA teniendo una experiencia quizás no buena de otras épocas. La realidad es que los valores de alquileres quedaron altos, entonces la cuota del valor del alquiler coincide con el valor del crédito. Con relación a lo que vos estás diciendo, con el valor de los automotores, y el valor de un lote, de una casa, realmente no hay proporción. La gente se siente que compra un bien que va, que es un bien durable, y un bien que va a conservar el valor. En cambio, el automotor, automáticamente, cuando salió a la calle, ya vale menos, y así permanentemente. Además, perdón, un solo comentario. Salvo que sea un estafador, un incumplidor serial, o que sea una pobre persona que no puede definitivamente cumplir de ninguna manera, históricamente es muy difícil que un banco le remate la casa. Al banco no le sirve rematar una casa. Siempre va a refinanciar y buscar para que tenga una solución la persona. Es así la experiencia. En la Argentina siempre ha sido así. Y los casos que llegan a un remate son mínimos, realmente son mínimos. Bien. Es así. Guillermo, seguramente volveremos a molestarlo el mes que viene. Así que por el momento, muchísimas gracias por la nota. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cuando ustedes necesiten. Muy amables, que siga muy bien. Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. RIS parte del Colegio de Escribanos. Quinta.